Tras las múltiples pausas en su estreno, las que se ha visto obligada la película Black Widow o Viuda Negra en español, es poco lo que falta para ver a la talentosa Scarlett Johansson protagonizando a Natasha Romanoff. Son varios los abrebocas que Marvel le ha dado a sus seguidores. Ahora la compañía presentó un nuevo avance en el que deja ver un poco más sobre la relación de Romanoff con Yelena Velova, El Guardián Rojo y Melina. Los Vengadores fueron mi primera familia, dice Natasha Romanoff, que a su vez afirma tener unos cuantos asuntos pendientes con su verdadera familia. Los Vengadores no fueron mi primera familia. ¿Qué te trae a casa? Nosotros tenemos un negocio terminado. Still fits. En julio 9, la experiencia será worth la pena. Deberíamos traer los Vengadores. Good punch, honey. Marvel Studios Black Widow, rated PG-13. Tickets en priori es available now, July 9. Silencio Black Widow, scored provenance en el momento en el momento en el momento en el momento en el tiempo en el apuntes y con el tiempo en el momento en la hora. T shift ist', nos reuniones para lograr cuando el lugar se arrastearsputa. Cuando sepa un solo en el momento 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 en los momentos en el momento en el momento en la cortisol. Gracias.